Consagración a Nuestra Señora de la Alta Gracia Llena de la gracia de lo alto los pechos que Tú creaste Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones Corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo Rechaza más y más lejos al enemigo Concede prontamente la paz, yendo así Tú delante como guía, evitemos todo mal Haz que por Ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo Y por Ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo A Dios Padre sea la gloria y al Hijo que entre los muertos resucitó Y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí Y su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación sobre los que le temen Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derribe del trono a los poderosos y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos Acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia Como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia Para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Cuando Jesús hubo terminado estos discursos Dijo a sus discípulos Saben que dentro de dos días es la Pascua Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen Mientras comían, Jesús tomó pan Lo bendijo, lo partió Y dándose a los discípulos dijo Tomen y coman, este es mi cuerpo Y tomando un cáliz y dando gracias Se los dio diciendo Beban de él todos Que esta es mi sangre de la alianza Que será derramada por muchos Para remisión de sus pecados Yo les digo Que no beberé más este fruto de la vid Hasta el día en que lo beba con ustedes de nuevo En el reino de mi Padre Entonces vino Jesús con ellos A un lugar llamado Gexemaní Y les dijo Siéntense aquí Mientras voy a orar Y tomando a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y angustiarse Entonces le dijo Triste está mi alma Hasta la muerte Quédense aquí Y velen conmigo Y adelantándose un poco Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pasa de mí este cáliz Sin embargo No se haga como yo quiero Sino como quieres tú Y viniendo a los discípulos Los encontró dormidos Y dijo a Pedro De modo que no han podido Velar conmigo una hora Velen y oren Para que no accedan a la tentación El espíritu está pronto Pero la carne es débil De nuevo por segunda vez Fue a orar diciendo Padre mío Si esto no puede pasar Sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y volviéndose otra vez Los encontró dormido Tenían los ojos cargados Dejándolos de nuevo Se fue a orar por tercera vez Diciendo aún las mismas palabras Luego vino a los discípulos Y les dijo Levántense Vamos Ya llega el que va a entregarme Ángel mío Ten conocimiento Que yo tengo grandes expectativas De estos días Ten la seguridad De que yo permanezco contigo Te pido Que traigas a la luz La importancia de los deseos de Dios Por la consagración Espero traer la luz De la gracia sobre mis hijos De esta forma Por medio de un corazón abierto Puede el mundo convertirse En un paraíso interior Y exteriormente Yo vengo A traerle al mundo Regocijo Consuelo Y una pertencia Con cariño Quédate conmigo Mi querido ángel Permite que mi corazón Brille al mundo en ti Y a través de ti Que la paz de mi hijo Esté contigo Oración a la Virgen de la Alta Gracia Virgen Santísima Madre nuestra de la Alta Gracia Tú eres el regalo más precioso Que hemos recibido de Dios Junto a ti y San José Venimos a adorar al niño Jesús E implorar tu bendición En el centenario de tu coronación Ampara y defiende Al pueblo católico dominicano Que te proclama Su única reina y soberana Cuida nuestras familias Y protege a nuestros niños Jóvenes y ancianos Ilumina nuestra cultura Con el Evangelio Para que valoremos Y respetemos la vida humana Y el medio ambiente Dale sabiduría A nuestros gobernantes Para que entre todos Busquemos el bien común Privilegiando a los más pobres Anima en las diócesis Parroquias y comunidades La gran misión mariana Que reavive la fe Y la sana convivencia De todos los dominicanos E enséñanos con amor de madre A ser discípulos misioneros Con olor a santidad Nuestra Señora de la Alta Gracia Protectora del pueblo dominicano Llévanos a Jesús Nuestro Salvador Amén